El libro de Tobías Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo Tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa Tobías llamó a Rafael y le dijo Recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo Bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes Por los beneficios que se les ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor Hagan el bien y el mal no los alcanzará Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal Es mejor dar limosnas que acumular tesoros La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado Quienes dan limosna tendrán larga vida Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey Y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor Sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban Yo ofrecía sus oraciones al Señor de la Gloria como un memorial Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos Y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la Gloria Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios Por mi parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido Y desapareció Bendito sea Dios, que vive eternamente El azota y se compadece Hunde hasta el abismo y saca de él Y no hay quien escape de su mano Bendito sea Dios, que vive eternamente Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos Bendito sea Dios, que vive eternamente Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador Bendito sea Dios, que vive eternamente Convertidos, pecadores, obrad rectamente en su presencia Quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión Bendito sea Dios, que vive eternamente Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús les decía en sus enseñanzas Cuídense de los maestros de la ley religiosa Pues les gusta pavonearse En túnicas largas y sueltas Y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas Y como les encanta ocupar los asientos de honor En las sinagogas Y sentarse a la mesa principal en los banquetes Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas Para apoderarse de sus propiedades Y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público Por eso, serán castigados con más severidad Sentado frente al gazofilacio Miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas Y que bastantes ricos echaban mucho Pero al llegar una viuda pobre Echó dos moneditas que hacen un cuarto Llamó a sus discípulos y les dijo Les digo la verdad Esta viuda pobre Ha dado más que todos los demás que ofrendan Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba Pero ella Con lo pobre que es Dio todo lo que tenía para vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video